Este es el hotel donde estamos. Aquí nos ponemos a internet. Y ahora vamos a ver dónde está situado el hotel. Al ladito del mar. Aquí es la salida al mar. Vamos a ir donde tomamos el desayuno. Ahí está el mar. Viva la ley de costas. Aquí me despierto con un buen desayuno. No, no, eh. Aquí vamos a desayunar hoy. Una pasta, eh. Una pasta, sí. Dos euros cada uno. Dos euros cada uno, el desayuno. Luego decimos cómo es. Ya ha venido el desayuno, eh. Sí. Bueno, bueno. No está mal, eh. ¿Qué es el americano? Por los ovillos. No está mal, no. Bueno, a ver, lo pruebo. Bueno. Bien. Déjou. Gracias.